Música 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 Espera, que mierda Música 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 Tengo un problema Música Bueno, tengo dos problemas Música 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 Bueno, tengo muchos problemas Música 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 ¡Pero que ha pasado! ¡Yo no he tenido hasta la madre, cabrón! ¡Al fin te atrapé, esponja! ¡A tu casa, gorda puta! ¡Más tarde, esa misma noche! ¡Déjales, esto ha empezado! ¡Qué pendejo! Señor, ¿has visto a un pendejo? ¡Lo estoy viendo! ¡Ven pa' acá, conchetumare! ¡Ven pa' acá, conchetumare! ¡Ven pa' acá, conchetumare! ¡Ven pa' acá, conchetumare! ¡Ja, ja, ja! ¡Tómala, puto! ¡Sí, baboso! ¡Toma una muestra de tu propia caca! ¡Ven pa' aquí, tabucado! ¡No a la otra una! ¡No a la otra! ¡Lo que no esаю! ¡Sí, mamá! ¡No a la otra! 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 ¡Me están persiguiendo! ¡Me siguen! ¿Caíste? ¡Acción Turbo! ¡Hola! ¿Se fijó en mí? ¡Evigencia Santa que estás en el cielo, santificado seas tu nombre, proclamados los credos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tengo miedo! Espera.... Tengo una idea... De veras cuáles..... ¡Vámonos de aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya lo has demostrado! ¡Suscríbete al canal! 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 Jeje, guay ¿Huh? Pobre cosita fea ¡No! ¡Te vi morir! ¡Te vi morir, cabrón! Me dejó ahí, primo Te mamó Me electrocutaste, Pedrito Pedrito, me electrocutaste ¡Gierrelo, chico, puta! ¡Correle, gordo! ¡Correle, gordo! ¡Correle, gordo! Ahora con qué pendeja pendejada me vas a salir ¡Es hora de ser pendejo! ¡Eso es mi chica! ¡Eso es mi chica! Así que, fuera de Timbara ¡elas! sin ально ¡ Researchers ¡Huy! ¡Fuigo! ¡Qué ¡Fuigo! ¡Fuigo! ¡Vamos! ¡Qu Huge! ¡Inc tremendo y ¡Túmith ¡Ja! spielt ¡Chico ¡Queron ¡Me encuentro ¡Suscríbete al canal!